Esa muchacha tiene dieciséis años Esa vida su madre tiene simpático Ese hombre mayor que va a amar al fin Espete a las mujeres en el mozón ¿Qué vas a hacer? Lo que abunda no daña ¿Qué vas a hacer? No hay pero que venga Uy, no se va a amar, que sea prisa, por favor Uy, no se va a amar, por acá, por favor Cuando vio el hombre, tuvo un flechazo De hecho no sabe nada, juega con dos pas ¿Qué vas a hacer? Lo que abunda no daña ¿Qué vas a hacer? No hay pero que venga Uy, no se va a amar, que sea prisa, por favor Uy, no se va a amar, por acá, por favor Uy, no se va a amar